Toma un café o tomo tu vida. Fragmento del capítulo 6. Rehacer la vida. Laura se sorprendió, pero sin darse cuenta ya estaba saliendo con el director del banco hacia una cafetería. Sentía atracción por él. Notaba como renacía su interés por un hombre. Fue una conversación entretenida, pero ella en algún momento se sintió cohibida por las miradas tan penetrantes que él la dirigía. Al fin le acabó dando su número de teléfono. Siempre había sido muy precavida, pero cuando se lo solicitó no supo negarse. Cuando se despidieron, él trató de besarle en los labios. Ella lo evitó instintivamente y se marchó con una sensación incómoda. ¿Cómo era posible que se hubiera atrevido a tanto sin conocerse? Habían sido demasiadas confianzas. Él la había traído, pero intentó besarla en la calle. Al salir de la cafetería, había sido demasiado. Se encontraba a disgusto y decidió escribirle un mensaje. Hola, Juan. Ha sido un café muy agradable, pero he terminado con una sensación incómoda por el beso que quisiste darme. Creo que no procedía. ¿Me caes bien? Y espero mantener una buena relación contigo. No solo como la de un cliente del banco con el director del mismo. Es importante que te lo diga para dejar las cosas claras. Un abrazo. Laura. Le envió el mensaje y siguió sintiéndose incómoda consigo misma por la tentativa de robarle un beso. Siempre había sido muy formal y para ella el hombre debía comportarse como un auténtico caballero. Al cabo de unos segundos recibió un mensaje de Juan. Lo siento, Laura. No quería provocarte ninguna situación incómoda. Yo también me encuentro mal. Y no hago más que reprocharme. Esa tontería. Solo puedo justificar diciendo que, ay, al mirar tus labios, experimento el impulso irrefrenable de besarlos. Pero te aseguro que a partir de ahora sabré refrenar mi instinto básico. Un beso. Pero solo virtual.